Ayer la vi, desde hace mucho tiempo y... Con sus amigas en la calle de Madrid Me arrepiento tanto de haberte dicho adiós Fueron los días más felices para mí Ayer la vi, bailando por ahí Con sus amigas en la calle de Madrid De linda como el día en que la conocí Fueron los días más felices para mí Ayer la vi, bailando por ahí Con sus amigas en la calle de Madrid De linda como el día en que la conocí Fueron los días más felices para mí Ella loca por ritmo latino Se pierde la pista bailando conmigo En la romba se toca, me mira y yo Electrónicamente encendido No me atrevo, oh, oh, a decirle nada Me hago el duro pidiendo una copa sentado en la barra alba Me acerco a su lado, le juego el pelo Le canto canciones, lo digo Tú quisieras una cita conmigo Te sigo en el Twitter, si quieres te escribo De repente, tra, tra Llego su novio ya Si no la va a cuidar Échate pa' tra, tra Es inevitable ver Una pareja se pierde en la rutina Las cosas cotidianas de la vida